Los jóvenes entre los 20 y los 30 años consideran tan importante el bienestar mental como el bienestar físico. El concepto de salud y sobre todo el de bienestar han cambiado a raíz de la pandemia. Según se desprende del informe The Age of Balance, los nuevos hábitos digitales en la gestión del bienestar, desarrollado por la consultora Good Rebels. La pandemia vino un poco a debilitar lo que era su salud mental y lo que hemos constatado en el estudio es que un 69% reconoce que para ellos su salud mental es uno de los aspectos más importantes. Por delante incluso de lo que puede ser el deporte o la nutrición y solo por detrás de estar bien físicamente y con salud. El 72% de los jóvenes han cambiado sus hábitos y ahora dedican al bienestar más tiempo que antes. Los jóvenes entre 20 y 30 años que estaban en un momento de decisión de su itinerario vital se encontraron de pronto con una parada en seco y con un tener que enfrentarse a estar consigo mismos. El uso de aplicaciones, la visualización de vídeos en las cuales aprender técnicas, estrategias como higiene del sueño, mindfulness, técnicas de relajación que son fundamentales y que sirven para prevenir el impacto de cualquier tipo de acontecimiento traumático. El 80% de los 20 añeros utiliza recursos digitales para la gestión de su bienestar y considera las relaciones sociales como un área muy importante. Hombre, yo creo que el bienestar mental y emocional forma parte del bienestar global y total, entonces es necesario. Y yo creo que una buena base de bienestar mental y emocional es clave para luego evitar problemas de bienestar físico. Las aplicaciones web, sobre todo a los jóvenes, nos han servido muchísimo para poder desconectar, tener un poquito de independencia a la hora, poder escapar, evadirnos un poquito y poder mantener ese equilibrio. Hay muchos instagramers o muchos youtubers ahora que están empezando a hablar bastante de salud mental y me gusta bastante seguirles a ellos también y ver cómo ellos te cuentan sus experiencias. Mantener el equilibrio ha cobrado más importancia durante esta época y el ámbito digital se ha convertido en una fuente con muchos recursos para conseguir el bienestar.